Ante la negativa de una convocatoria en breve por parte del diputado Ariel Rivero para que sesione la legislatura en Río Negro, presidentes de bloques de diputados provinciales acordaron definir hoy un temario que sea tratado en el recinto el próximo viernes. Los jefes de bancadas desconocieron la postura de Ariel Rivero para que se reúna la labor parlamentaria el próximo miércoles 27 de agosto. Los autoconvocados tienen como temas de tratamiento la propuesta del gobernador Alberto Beretilnek proponiendo a Pedro Pesati para la vicegobernación cumpliendo con el artículo 180 de la constitución provincial. Además se introducirá el proyecto con acuerdo de ministros presentado por el Poder Ejecutivo para la implementación de las PASO. El contrato con Petrobras no figuraría en el orden del día aunque algunos legisladores quieren que sea analizado sobre tablas. La autoconvocatoria de hoy se formalizó con las firmas de Pedro Pesati por el Frente para la Victoria del radical Bautista Mendioros, Facundo López, Claudio Lueiro por el PPR y Ricardo Ledo por Unidos por Río Negro. Ante quienes buscaban que sea la justicia quien defina la situación política y ante el pedido del justicialista Miguel Vidal para ocupar su banca en la legislatura representando al Alto Valle, la Procuradora General Silvia Vaquero Lascano recomendó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que rechace el mandamiento solicitado para el nombramiento de un vicegobernador porque el Poder Ejecutivo ya cumplió con su propuesta a la legislatura. Ahora serán los propios legisladores quienes después de dos meses de inactividad vuelvan a trabajar, vuelvan al recinto y deriman entre quienes integran la legislatura los diferentes temas que se encuentran pendientes como nombrar a un nuevo vicegobernador según lo estipula la Constitución.